Partieron. Partieron. Pancos están entrando a tierra derecha, Capodicapo, cuerpo y medio, en el segundo Teric, en el tercero el Batey, cuarto por fuera Morricone, en el quinto ya llegué, sexto la Turcén, séptimo pasa abierto, Coronado, 200 metros finales, Capodicapo, cuerpo y medio, segundo por fuera Teric, Capodicapo aumentó su ventaja, dos cuerpos, segundo queda Teric, tercero Morricone a seis cuerpos, cuarto el Batey, quinto por fuera la Turcén, Capodicapo sigue fácil en el primer lugar, mantiene cuerpo tres cuartos, gana Capodicapo, segundo Teric, el tercero para la Turcén, cuarto Morricone, y quinto Pancos por fuera, sexto encordado, séptimo el Batey, octavo Zagmo, noveno Coronado, el último ha sido Goal, último ya llegué. Goal, último ya llegué. Goal, último ya llegué, décimo Coronado, último Pancos a cuatro cuerpos, Capodicapo aumentó su ventaja, su ventaja, dos cuerpos, en la curva de los 900, segundo Zagmo, tercero Morricone a igual distancia, en el cuarto Zagmo, quinto Teric, sexto el Batey, séptimo ya llegué, octavo Coronado, noveno queda la Turcén, penúltimo encordado, último Pancos a cuerpo y medio, Capodicapo, cuerpo y medio, segundo Zagmo, por fuera Teric pasó al tercer lugar, ahora pasa al segundo, tercero queda Zagmo, en el cuarto el Batey, quinto Morricone, en el sexto ya llegué, séptimo Coronado, octavo la Turcén, noveno, cordado por el lado interior, pasa al noveno, goal, penúltimo encordado, último a dos cuerpos, continúa Pancos, están entrando a tierra derecha, Capodicapo, cuerpo y medio, en el segundo Teric, en el tercero el Batey, cuarto por fuera Morricone, en el quinto ya llegué, sexto la Turcén, séptimo pasa abierto, Coronado, 200 metros finales, Capodicapo, cuerpo y medio, segundo por fuera Teric, Capodicapo aumentó su ventaja, gana dos cuerpos, segundo queda Teric, tercero Morricone a seis cuerpos, cuarto el Batey, quinto por fuera la Turcén, Capodicapo sigue fácil en el primer lugar, mantiene cuerpo tres cuartos, gana Capodicapo, segundo Teric, el tercero para la Turcén, cuarto Morricone, quinto Pancos por fuera, sexto encordado, séptimo el Batey, octavo Zagmo, noveno Coronado, penúltimo Zagmo, último ya llegué. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.